Bueno, esto es un apego. Dejé algo, no es que me olvide, pero yo quería incluir algo, pero lo voy a hacer en un componente aparte, que explicaba el porqué esta división de partidos políticos que piensan, parecen ser más guiados hacia el bienestar social, hacia valores de vida. O sea, valores de vida quizás no es como puede ser reconocido, aunque yo lo veo un poco de esa manera, pero bueno, es porque, qué sé yo, de repente la derecha y el neoliberalismo parece ahora haberse poselidos. A ver, quién está contra el aborto, quién no está contra el aborto. Bueno, esta es la ironía, que todo parte del mismo cerebro. Entonces, hace 100 años, si vos me decías, por ejemplo, hoy mismo en Rusia, los rusos, izquierda, digamos que socialismo, izquierda, sin embargo, son los que más conservadores y más cautos son con respecto a este movimiento, a esta explosión de reinventar la sexualidad humana. Como digo, no, 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 no queremos, a ver, mientras nosotros adultos seguimos discutiendo sobre esta cosa, no quiero que venga cerca a los niños, material pornográfico, ni homosexualidad, ni nada. Y sin embargo, uno diría que es la izquierda en el occidente, no, o sea, que... que más promueve este tipo de liberalismo, me confundí ahí, bueno, que, o sea, que es la más... por ejemplo, en la Argentina vemos Del Caño, que está con todos los chicos gay, y qué sé yo, y es súper, súper... socialismo, y... o sea, que, qué está pasando acá, qué está, qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que todo parte del mismo cerebro humano, y que esta necesidad a confrontar, a pelear, a separar el mundo en dos, es muy primitivo, es algo que... para comprender la evolución, la evolución es como una escultura que continúa esculpiendo, es algo que continúa a formarse al pasar los siglos. Continúa, estamos continuando, estamos evolucionando todavía. Entonces... lo que crea la tendencia mayor, o sea, la mayor tendencia que en el evolucionismo quiere decir lo más cierto a nosotros, porque si por 10 millones de años hemos solo comido arroz, no me da cuenta, quiere decir que seguramente el arroz nos va a hacer muy bien, porque nuestro cuerpo se moldeó alrededor de eso. Entonces... la... se ve que defendernos era muy importante por mucho, mucho tiempo. Defendernos de otros como nosotros, de animales, de peligros. ¿Qué es el defenderse? El estar... el atacar en alerta, o sea, el saltar y a ver de dónde viene el enemigo, de dónde viene el tigre, de dónde me viene... o sea, proteger la vida, proteger nuestra propia vida, nos impulsa a una defensividad. O sea, que todo el esquema de lo que es atacar y defenderse, pero más que nada defenderse, porque por ahí viene la mano. Nosotros pensamos normalmente que el ser humano es agresivo, es malo. El ser humano no es malo, es... tiene una capacidad superior a lo que puede su naturaleza controlar. O sea, que tiene una naturaleza hasta ahí nomás, al nivel de la tierra, y de repente algo nos... nos... evolucionó, o nos creó, o no sé, o creció rápidamente, también algunos creerían totalmente ateos, que con algo en el cerebro que... le da la habilidad, el regalo como animal de poder curar todas sus enfermedades, de viajar a otros planetas, de crear, o sea, de tener la inteligencia que tenemos. conocer y modificar la biología, la ciencia, o sea, tenemos una inteligencia maravillosa que parece ser no está proporcionalmente en armonía o en congenialidad con las limitaciones de nuestra naturaleza. Y eso es lo que parece evidenciar que ha sido una intercesión. O sea, algo... esto no vino mano a mano que fue y fuimos evolucionando, fue creciendo nuestra inteligencia, o sea, que quizás es lo que piensan muchos científicos hoy. Sino que en algún momento, durante un periodo, algo nos hicieron nuestros creadores, Dios, o quizás algo que naturalmente pasó. Si queremos para nada no tocar eso, también es un misterio eso. Un misterio quiere decir que puede ser y no puede ser las dos cosas simultáneas. Sí, que la naturaleza no parece ser evidente porque en el mundo no vemos nada que haya hecho eso. Que de repente su inteligencia se aceleró dejando atrás su naturaleza que la tuvo que cargar consigo mismo en el cuerpo de todas maneras. Solo nosotros. Pero hagamos por ahí, puede ser, puede ser también. También ocurre la singularidad en el universo a pesar de que no hay nada no hay nada de una sola cosa en el universo. Pero bueno, el evento singular no dura mucho tiempo porque no hay nada que sea uno solo en el universo, pero por un momento parecís, hay todo, no todo, pero, no las colectividades, pero eventos naturales pueden hacer que por ejemplo aparezca el primer volcán aunque antes era un geyser y de repente bueno, se evolucionó, pero para los ojos parece ser el primero, después siempre se hacen muchos más porque nunca queda uno solo en el universo, pero puede ser, bueno, demasiado tiempo estoy perdiendo en eso. Este, a lo que voy es que esta condición de imbalance continuo que es lo que sería, lo que es responsable por la inadecuacia de nuestra inteligencia, o sea que tenemos la capacidad de hacer una vacuna y curar una enfermedad, ningún animal puede hacer eso, pero el hecho de que no evolucionó con nosotros nuestra inteligencia hace que esa vacuna probablemente haga un daño, o sea que la perfección es nuestra la perfección a armonizar, o sea a ser más biológico y natural nuestra ciencia, nuestro pensar, nuestra inteligencia, armonizarla con la naturaleza, debería ser nuestra meta principal, o sea, debemos, porque la condición existencial lo primero, o sea, es como decir, si la humanidad podría empezar en un solo punto, es como llegar a un planeta y de repente estamos todos acá, ¿qué es lo más importante para organizarnos, para hacer nuestro mundo en este planeta nuevo? la nave se desintegró, quedamos todos desnuditos arriba de este planeta, unos de 10.000 personas, de repente aparecen en un planeta y empieza la civilización humana, entonces, el orden, el criterio de orden para organizarlos, o sea, institucional, gubernamental, civil, como quieran llamarlo, al cual poner a servicio nuestra inteligencia, para nuestro bienestar, para estar bien, para sobrevivir, etc., que es lo que busca la evolución, es proliferar, no solamente sobrevivir, pero expanderse, seguir creciendo y evolucionando, seguramente va a ser, bueno, a ver, ¿dónde estamos? ¿en qué estamos? Puede ser en medio ambiente, lo primero que nos tiene que importar es nuestra salud, o sea, los, ¿cómo se dice? al intemperie, los efectos del clima, la biología, lo que nos puede llevar a invadir el sistema inmunológico, el frío, en lógica, es lo primero, aún antes, porque, a no ser que llegamos con hambre, si llegamos con hambre, entonces, lo primero que hay que hacer es buscar algo que comer, pero lo primero que pensaríamos sería eso, sería que estar seguros, sanos, entonces, tendrías un gobierno que organiza su pirámide de prioridades, como por la salud, la segunda prioridad, tarde o temprano vamos a tener hambre, ¿no es cierto? o sea, que la comida, ya, es un desastre, desperdiciamos, contaminamos, en vez de ser segundo en esa pirámide, un desastre con la comida, pero bueno, este, de todas maneras, nos hagamos de cuenta que empezamos a armar esta pirámide perfecta, ¿no?, de la administración social perfecta para mantenernos sanos y cómodos y abundantemente libres de comportarnos según nuestra naturalidad social y que se suena perfecta, esta forma de gobierno y administración pública que estamos inventando, a un cierto punto, nuestros inventos van a adquirir complejidad probablemente enseguida y lo que nos vamos a encontrar es que no logramos realmente calcular lo necesario para todas las variantes de los millones que somos, o sea, que hay una limitación y por eso una sola persona no puede tener demasiado poder, de ahí viene esto, eh, enseguida vamos a encontrar que nuestra inteligencia no está armonizada con nuestra naturaleza, parece que nos crearon antes de ponernos en este planeta, ¿cómo vemos que los demás animales? porque vemos que los demás animales, por ejemplo, son buenos con ellos mismos, o sea, por ahí se enojan, tiran un capricho, pero no planean, no ponen, no arman una planta química para crear un veneno, para matar a su familia, hacen una guerra, no hacen estas cosas, esto es lo que evidencia que el ser humano tiene una inteligencia que no está armonizada con su propio, para su propio bienestar, como colectividad, como especie social, como especie, como especie, y lo que nos evidencia que parece que ser que esta inteligencia que tenemos no fue algo que pasó naturalmente a través de la evolución, armoniosamente creciendo con nuestra naturaleza de base, digamos, sino que parece que nos la encajaron y dijimos, te di algo fantástico, buena suerte con que la sepas usar, ¿no? Esa parece ser nuestra situación, una constante inestabilidad. Y eso va a ser lo primero que esta gente va a encontrar después de que se desintegró su nave, que tiene una inteligencia, entonces va a ser parte de su prioridad, muy bien se den cuenta que tienen que empezar a buscar yerbitas para curar el resfrío y aprendan a hacer agricultura, enseguida se van a dar cuenta, pero a cada rato parece que el que quiere decidir para demasiadas personas se termina equivocando, se lastiman, se olvidan de esto, del otro, no puede escuchar a todos, o sea, acá hay algo que hemos descubierto que es la limitación de nuestra capacidad individual a tomar grandes decisiones por los demás, por eso nadie debería tener mucho poder ni mucho dinero ni nada, no es que seamos malos, no somos malos, es que realmente tenemos una capacidad de inventar sistemas increíbles, pero ¿quién nos está inventando esos sistemas increíbles? El ser humano con su naturaleza humana, entonces, este grupo de gente que llega al planeta luego, después de la salud y la comida, en la siguiente prioridad de ese gobierno que está, o sea, de ese orden civil que está ingeniando, descubre que tiene que poner una alerta constante a cuando sus decisiones que intentan beneficiar a mucha gente que no conoce, porque beneficiar es lo primero que queremos hacer, por supuesto, falla, falla o lastima, mejor dicho, falla y lastima, omite, bueno, son todas ideas para un mundo que nunca hemos conocido, para un sistema de gobierno que nunca hemos conocido, sin embargo, podríamos empezar a armarlo de a poquito, porque tenemos un campo abierto con una meta, una meta que es que somos todos iguales, eso lo sabemos, a pesar de que nos llamamos negro, árabe, bla, 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 indio, uno tiene que decir indio, pobre, para que la gente se dé cuenta, no hay que tener miedo en decir nuestras diferencias, este, entonces, una vez que hacemos eso, bueno, a ver, algo me dice que la corte ahí, ok, chau.